... ...a pesar de las dificultades... ...no hemos querido renunciar... ...a un evento para nosotros muy especial... ...que ya pues es una tradición... ...estos Mercedes 3 Days... ...que comienzan... ...nuestro periplo fuera de Madrid... ...en la Linn... ...y aquí tenemos pues novedades... ...como todos los años... ...pero unas novedades pues cada vez más tecnológicas... ...luego Gonzalo Meden que es mi compañero... ...que es quien me sucede a partir de ahora... ...os podrá poner un poco al día... ...pero hablaremos mucho de conectividad... ...y por supuesto de electrificación con la gama híbrida... ...con lo cual la actualidad sigue... ...y a pesar de las circunstancias pues bueno... ...podemos venir aquí y disfrutar de estos maravillosos... ...Mercedes de 2020... ...yo tengo la gran suerte de haber disfrutado de este puesto... ...que es precioso durante cuatro años... ...empecé justo con este evento... ...con lo cual a pesar de que sean cuatro años... ...pues llevo cinco Mercedes 3 Days... ...vengo a despedirme, pasarle el relevo... ...a Gonzalo Meden... ...que bueno pues viene con mucha energía... ...y yo paso afortunadamente también para mí... ...pues a un área en plena expansión... ...que es la digitalización también en el área de marketing... ...y sobre todo dedicarnos a... ...cada vez más que conocemos a nuestro cliente... ...adaptarnos a sus necesidades... ...y realmente centrarnos en él... ...y no tanto en el producto ¿no?... ...por supuesto tenemos productos fantásticos... ...pero también hay que conocer la otra parte... ...que es el cliente y cómo podemos... ...hacerle pues sentir especial... ...y hacerle también llegar servicios... ...que se adecúen realmente a su persona en concreto. Estoy estrenando en los Mercedes-Benz Test Days... ...que como sabéis... ...es nuestra forma de traer nuestra gama... ...nuestras novedades a... ...bueno pues por toda España... ...es un esfuerzo muy grande que hace la marca... ...porque realmente pues es una inversión... ...pero creo que es... ...es la forma de estar juntos... ...de estar conectados... ...de que conozcáis de primera mano... ...nuestras novedades... ...el Clase S... ...el que lo estamos ahora empezando a vender... ...en nuestro mercado... ...es la principal novedad... ...como sabéis es nuestro buque insignia... ...y es un coche en el que invertimos... ...todos nuestros recursos... ...nuestra capacidad... ...y bueno toda la tecnología que tiene Clase S... ...y luego además es la que deriva en el resto de modelos... ...o sea que es lo más importante... ...¿qué hace este coche diferente al anterior?... ...bueno pues sobre todo... ...la conectividad que tiene con el nuevo... ...la nueva generación de Mercedes-Benz User Experience... ...que ahora es más configurable... ...la tienes disponible además en todas las pantallas... ...bueno tecnológicamente es nuestro coche más avanzado... ...de momento se presenta con dos motores de gasoil... ...y uno en gasolina... ...el famoso 500... ...un coche mejorado, más eficiente... ...pero pronto lo tendremos en versión híbrida... ...tenemos hasta 22 modelos... ...de coches híbridos enchufables... ...que es donde más hemos invertido... ...¿qué nos diferencia?... ...bueno pues que tenemos motores gasolina... ...que es más normal en el mercado... ...pero también tenemos diésel, híbrido enchufable... ...bueno pues es donde ahora mismo el mercado... ...nos está demandando más ese tipo de vehículos... ...la autonomía está en torno a 70 kilómetros... ...en versión eléctrica... ...y eso creo que nos da un plus... ...que no tienen nuestros competidores... ...y ahí es donde estamos invirtiendo mucho... ...la furgoneta EQV, ¿vale?... ...la, bueno pues también única en el mercado... ...con casi hasta 400 kilómetros de autonomía... ...clase A desde luego es un modelo fresco, juvenil... ...pero además lo tenemos en híbrido enchufable... ...y es donde de verdad para ciudades urbanos... ...nos está demandando mucho el cliente... ...y está teniendo mucho éxito... ...tenemos desde el GLA, el GLC... ...pero es que el GLE también lo tenemos... ...en híbrido enchufable con motor gasolina... ...con motor diésel... ...y en un conjunto sumando el motor de combustión... ...con el eléctrico hasta 250 caballos... ...en, digamos, combinado... ...y bueno pues tenemos yo creo que todo... ...lo que te cree Mercedes es tener el vehículo... ...para cada necesidad... ...yo creo que además con el plus de la calidad Mercedes... ...pues es lo que estamos consiguiendo. Mercedes se propone siempre estar un paso por delante... ...pero quizá no en ventas en todo... ...en todo lo que hacemos es lo mejor o nada... ...ha sido siempre nuestro lema... ...y efectivamente eso siempre ha sido nuestro... ...por lo menos nuestro mercado, nuestro objetivo... ...y lo estamos consiguiendo... ...de todas formas es muy difícil aventurar... ...queda un mes muy importante por delante... ...que es diciembre, que pasan muchas cosas... ...estamos en una posición muy muy buena... ...y ojalá podamos celebrar... ...eh... ...y brindar a final de año en que lo hemos conseguido. ¡Suscríbete al canal!